Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Pues miren lo que tenemos aquí. Destituyeron el día de anoche, allá en la Cámara de Diputados, al ilustrísimo Alito Moreno. Todo porque ha incurrido en muchos delitos a través de los audios que Laida Sanzores ha dado a conocer y que el día de ayer desafió a la autoridad y una vez más presentó uno, aunque sí un refrito. Dijo, aquí están y ahora los voy a presentar en mi propio canal, o sea, en su propia red social. Ya no lo va a hacer a través del Martes del Jaguar porque dice que se lo prohibió un juez donde se amparó este sinvergüenza. Pero rápidamente actuó Gerardo Fernández Noron. Y ayer que hubo junta ahí en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que es una comisión muy importante como la Jucopo que preside su titiritero que es Rubén Moreno. No hay que olvidar que esa comisión es donde se gestan mucho de la problemática de las situaciones que se viven en todo México, con la población, cuestiones políticas, infinidad de tareas que tienen donde este canijo era el presidente ahora sí de esa comisión. Era el encargado. Pues ayer Gerardo Fernández Noronha hizo la petición que lo destituyeran por obvias razones. Votaron en mayoría que sí, y ahorita Lito Moreno le voy a decir lo que contestó, que no lo calienta ni el sol. Pero vayamos a la información, amigo de conexión, para que quede usted mejor enterado. ¿Y qué fue lo que dijo el diputado por el Partido del Trabajo? Futuro precandidato hacia la presidencia de la República de México en el 2024. Vamos a mostrarle en este momento qué era lo que decía, cuáles eran las causales para poderlo destituir ahora sí de ese puesto, este sinvergüenza, y ahorita le vamos a mostrar el dolor con el cual reina en este momento. A continuación tenemos también en la lista de oradores al diputado Gerardo Fernández Noronha del Partido del Trabajo. Adelante, diputado. Sí, muchas gracias, compañera diputada en función, presidente en funciones. Compañeras, compañeros, me parece que la forma en que se ha abordado el tema del comportamiento del diputado Alejandro Moreno es correcto, pero insuficiente. Es inaceptable que un compañero legislador tenga las conductas que ha mantenido públicas. Yo no soy ministerio público, ni mucho menos juez, pero es del dominio público la propiedad que tiene, hecha a costa del sufrimiento del pueblo de Campeche por un monto de 30 millones de pesos, el cálculo más conservador. Sus declaraciones verdaderamente terribles de que no hay que matar a los periodistas y no hay que matarlos de hambre. Las maniobras que utilizó para justificar utilización de recursos en la campaña más allá de los topes mismos, la manera en que estuvo presionando a proveedores y la denuncia, si eso no es violencia política de género, no sé qué lo sea, bárbara, de fotografías de diputadas de su partido que son usadas no como un asunto sexual, sino como un asunto de control. Me parecen hechos gravísimos. Ha habido legisladoras, legisladoras de diversos partidos. Morena PT de manera sobresaliente, ya Lilia hizo el planteamiento de manera directa, pero ha habido compañeras, compañeros de Morena que se han expresado en el mismo sentido, que es inaceptable que Alejandro Moreno presida la Comisión de Gobernación. Eso no puede aceptarse, tolerarse y la población, nuestro pueblo está harto de impunidad. Si el PRI no puede resolver la crisis que tiene con semejante dirigente, aunque a mí me da sentimientos encontrados porque quisiera que ahí siguiera hasta que acabe de desaparecer esa opción política con ese liderazgo, pero por otro lado es una vergüenza que sea un par nuestro. Y dado que aún la Fiscalía de Campeche no ha solicitado el desafuero del citado legislador, yo sí quiero pedir que esta comisión tome la decisión de remover de la responsabilidad como presidente de la Comisión de Gobernación a Alejandro Moreno y que en la primera sesión ordinaria de la Cámara pida al Pleno la ratificación de esta decisión. Y voy más lejos y quiero proponer que nuestra compañera Julieta quede al frente de la comisión mientras el Pleno decide de manera definitiva sobre este tema. Yo quiero informar finalmente que en la Junta de Coordinación Política, yo mismo he sido promotor, ahí es un espacio de búsqueda, de salidas y de construcción de soluciones frente a crisis que se presentan y planteé por lo menos en las últimas dos sesiones que este tema deberíamos abordarlo y resolverlo. Y la actitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional fue bastante arrogante, casi planteando que no tenían ni disposición y que no veían un problema en lo que aquí estoy comentando, por lo tanto me parece que la excitativa que se manda la Junta de Coordinación Política pues sería más fuertemente acompañada si se toma aquí la decisión de la remoción del citado diputado al frente de la presidencia de la Comisión de Gobernación. No le doy más vueltas y propongo puntualmente que este Pleno vote esta propuesta que estoy haciendo. Bueno y fue votada en el Pleno esta situación a la cual se refiere Gerardo Fernández Noroña para remover a Alito Moreno de esa comisión tan importante, vuelvo a repetir, que se lo voy a mostrar aquí en pantalla en este instante qué fue lo que sucedió al momento de la votación que a mano alzada, como en una asamblea, así como le gusten al presidente de la república, se emitió el voto de cada uno de los diputados legisladores los cuales estaban ahí presentes. Te vamos a darle play para ver qué sucedía. Gerardo Fernández Noroña. Por instrucciones de la presidencia en funciones se consulta si se acepta la solicitud del diputado Gerardo Fernández Noroña para remover al diputado Alejandro Moreno Cárdenas de la Comisión de Gobernación y Población y que dicha remoción sea ratificada en el Pleno de esta soberanía. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en este momento. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Gerardo Fernández Noroña. Bueno, pues ya vieron ustedes que a mano alzada fueron la mayoría. Ahora ya nada más falta que vayan al Pleno donde están la mayoría de diputados y como la mayoría son parte del movimiento de Juntos Seguiremos Haciendo Historia, pues téngalo por seguro que ya nada más falta un trámite en el cual va a ser removido de ese lugar. ¿Qué decía Andrea Chávez? Esta gran legisladora representante de Ciudad Juárez, Chihuahua, dice, hoy damos un paso para destituir a Alejandro Moreno de la Comisión de Gobernación. Cero tolerancia a la violencia contra periodistas y contra las mujeres, a la corrupción, al moche, a la malversación de recursos del pueblo y a la impunidad. Que se investigue y castigue, dice por ahí la gran legisladora. ¿Qué decía uno de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional ahí mismo en el Pleno? Vamos a escucharlo. La presencia del diputado Alejandro Moreno Cárdenas al frente de esta comisión causa un perjuicio a este órgano legislativo, pues plantea serios cuestionamientos sobre la objetividad, calidad y sobre todo ética con los cuales continuaría desempeñando este encargo. Los señalamientos que involucran al diputado Alejandro Moreno indican que cualquier trabajo o acuerdo que promueva estarán sesgados por sus intereses políticos o personales. Bueno, ya escuchó usted al diputado Mario Rafael Yergo, que ahí dice diputado tabasqueño, representante del partido de Morena ante el INE de México, secretario a Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados. Y así se llevaba constantemente donde Fernández Noroña decía acerca de los audios que volvió a presentar una vez más, los volvió a reenviar a través de su red social Laida Sansores, decía Fernández. Fernández, qué fuerte hicimos bien en destituirlo la tarde de hoy de la presidencia de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y todo por este tipo. Ya no le voy a poner el sonido porque ya de todos es conocido cómo se dirige a los periodistas hacia las mujeres, hacia la tranza, hacia el lavado del dinero, hacia pagar ciertos servicios que le daban de mapacherío ahí y la forma de hablar de este sinvergüenza que es muy peculiar, con un lenguaje muy florido de este pillo. Fernández Noroña decía, propuesta de su charro negro, que se hace autonombrar el solo así, acabamos de destituir de la presidencia de la Comisión de Gobernación al joven ilustre, finísima persona, al señor Alejandro Moreno. Pues ahí lo ve en pantalla. ¿Y qué decía Laida Sansores? Porque hay un recoveco por ahí en el amparo que acababa de meter un día antes un juez de distrito de materia administrativa como Gabriel Régis López. Decía Laida Sansores, de acuerdo con esa orden emitida por ese juez, con expediente número tal que a la letra dice y deja puntos suspensivos, lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión en un ámbito estrictamente personal respecto al quejoso por el carácter de figura pública que ostenta, sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para ese fin. Por lo tanto, por lo anterior, hago público este video en mis redes sociales personales. ¿Qué trata de decir Laida Sansores? Pues sí, metieron un amparo. Y a mí el juez me está diciendo que no puedo usar el medio de comunicación del gobierno del Estado de Campeche, que es el Martes del Jaguar, para fines de dañar la figura de Alito Moreno. Digo que él se daña solo porque con sus actitudes habla por sí mismo. Pero bueno, que no puede usar los recursos del Estado para poder denunciar todo lo que hacía Alito Moreno a través de los audios. ¿Qué dice Laida Sansores? Si me prohíbe hacerlo con recursos del Estado a través del Martes del Jaguar, pues lo hago en mi propia red social, que esa me cuesta a mí. De todos he sabido que es gratis, pero es a título personal lo que hace Laida Sansores en este momento. Y vayamos ahora sí. Mire, la comisión que tiene este sinvergüenza. Ahí ve cómo se tomaba la foto, presumiendo que él era el mero machuchón de donde lo acaban de destituir. Comisión de Gobernación y Población. Vuelvo a repetir, es una comisión muy importante dentro de la Cámara de Diputados para hacer acuerdos, para emitir ahora sí nuevos comunicados y donde, junto con Rubén Moreira, su titiretero, como le vuelvo a decir, porque el títer es él, pues es donde se juntan ahora sí a las partes cuando hay conflicto y se llevan al pleno para ser discutidas, ya sean nuevas leyes, ya sea quitar y poner todo lo que se discute en ese lugar. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien enterado, no se olvide darle like, suscribirse al canal. En esta boleta es más fácil y aquí tiene dos videos para que se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba en Facebook. Comparta, porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza!